¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de Uncharted. Y bueno, vamos con calma porque tenemos que matar a este tipo al que está en el camión, ¿vale? Cuidado, cuidado, que nos puede ver. Cuidado. Ah, primero hay que matar a este, ¿eh? Primero hay que matar a este, perfecto. Vamos a subir aquí al camión, ¿se puede? Sí. Ahora que venga por acá, o tal vez por acá. Vamos a ver. Es que de ahí no lo alcanzo, ¿sí? Sí, sí lo alcanzo. Vale, vale. Cuidado, ¿eh? Les aventó una granada. Me voy a subir aquí. Bien. Y vamos a disparar ahí. Vamos, venga. Ya me lo sacabé. Ok, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Granada, ahí. Vamos. Venga, chaval. ¿Quién está rodeado? Me acabo. Uy. Vale, voy a saltar, ¿eh? Me voy de aquí. Y me protejo acá, donde está mi chica también. No sé si está muy alto el volumen del fuego. Vale, perfecto. Vamos a matarlos con esta. Ya saben que esta es regularmente un balazo. Uy. Me cago, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vente para acá, chica. Por lo menos no muere, ¿no? Uy. Ya no tengo me cago en todo. Vale, voy para allá. Voy para allá. Agarro unas cuantas. Vamos, perfecto. Bien, ahí. Ok, ¿y este? Uy, cuidado. Venga. Ah, no me la creo. Ahí está. Vamos. Vamos a la cabeza. Venga. Muy bien. Cuidado, 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 cuidado. Vaya, esa chica es... inmortal, ¿no? Uy. Muy bien. Pero, ¿qué hice ahí? Uy, uy, uy. Vale, una por ahí. Ahí les va una. Sí, sí, sí. Vamos. Hasta da un golo, ¿eh? Vamos a la cabeza. Venga. ¿Dónde más? Tener cuidado, ¿eh? Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Bueno, vi las balas, no ellos. Venga. Uy, 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 uy. ¿Quién está...? No, no hay nadie de este lado. Vamos. Muerto. ¿Y tú? ¿Y tú? Muerto otro. Falta uno, ¿no? Me parece. Ahí está, mira. Venga, 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 venga. Uf, aquí el tiroteo de la leche, ¿eh? Vamos. Uno menos. ¡Hala! No tengo munición de nada. Cuidado. Uno más. Perfecto. Defender. Vamos, muerto. Y ahora... Vamos a agarrar esto. Una micro. Bien, 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 bien. Increíble, ¿eh? No me gusta la micro, ¿eh? Para nada. Vamos. ¿Quién más? ¿Y dónde más? Ok. Uy, 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 uy. La micro pésima, ¿eh? No me gusta para nada esta. Venga. Ni cuenta se dieron, ¿eh? Uy. Muy bien. Voy a cambiar esta. ¿Qué es esto? Fal. Vale. No, entonces no lo quiero. Mos. No. Es que no sé. Vale, vamos así. Uy, uy, uy. Abajo. Vamos. Vamos, muerto. Por aquí había munición, ¿no? Acá atrás, acá atrás. Vale, perfecto. ¿De dónde me disparan? No sé. Uy, cuidado. Ah, vale, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Creo que se puede dar la vuelta, ¿eh? ¿O no? ¿Dónde está? No veo. No veo más enemigos. ¿Ustedes sí? Creo que hace falta uno acá arriba, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Ahí está, mira. Es que nos está buscando allá el tío este. Vamos. ¿Ya no hay nadie? Creo que ya no hay nadie, ¿eh? No, no, no. Me gusta más la defender. Vale, perfecto. Aquí hay munición, muy bien. Igual de defender. No, quiero... Es que no puedo. Agarraré a la micro. Granada. Mira, 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 mira. Este nos va a servir. Vale. Uy. Vale, no tengo espacio. Este nos va a servir, ¿eh? ¿O no? ¿Dónde están? No, 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 no. ¿Cómo que refuerzos? Hola, chaval. Cuidado, ¿eh? Me voy a poner aquí. Uy, cuidado, cuidado. Vamos, explota, explota, explota. Venga, chaval. Hola, hola, hola. No, 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 vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Me matan, me matan, me matan. Cuidado. Hola. No, aquí, tápate aquí. Me cago en... Venga. Venga. Venga, venga, que revienten ahí. Perfecto. Vamos. Venga, perfectísimo ahí, ¿eh? Me voy a llevar este. Para el camión, ¿eh? Porque creo que el camión... Ese sí que sí lo tengo que destruir, ¿no? O ya lo destruyó. Ala, chaval. No, no lo ha destruido. Vamos. Increíble esa. Increíble jugada, ¿eh? ¿Quién falta? Ala, 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 ala. Aún no hay música, ¿eh? Aquí está este. Vamos. ¿Quién más? Uf. Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Vale, espérame. Espérame. Espérame tantito. Voy al cien, ¿no? Vale, vale, espérame. Porque seguramente hay algún coleccionable por aquí. O tal vez no. Increíble. Hace un buen rato, ¿eh? Hace un buen rato no encuentro un coleccionable. Ok. Pues nada. No puedo agarrar ya armas porque voy completo. Veo ahí que parpadea algo. Pero creo que es un arma. Sí, así es. Una micro, me parece. Ok. Nada, chicos. No hay coleccionable. No hay coleccionable. Pues vamos. Creo que es nuestra mejor apuesta. Dame un impulso. Perfecto. Vale. Vale, vale. Te hago caso ya. Bien. ¿Puedes? Sí. Vamos. Vamos arriba. Sí, sí, sí. Allá voy. Vale, vale, vale. Creo que sé por dónde, ¿no? Por aquí, me imagino. ¿Puedo brincar hasta allá? A ver. Muy ingenioso. Ah, sí, sí, sí. Increíble. Vamos. Bien. Bien. Ah, mira. Hacemos el cambio, claro. Y nos vamos a impulsar desde aquí, me imagino. Perfecto. Se siguen escuchando los balazos, ¿vale? Eso, eso me, me gusta muchísimo. Ok. Me imagino que ahí hay que entrar, pero. Pero. Aquí. Es que, mira, no se ven. No se ven. Increíble. Sí, sí, sí. Hola, chaval. Yo, cuidado. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene de este lado. No. Me cago en todo. ¿Y esto cómo se pasa, chaval? ¿Vale? Cuidado. Vamos. Uno menos, ¿no? Venga. Vaya, pues morí aquí. Increíble. O sea, me salen dos. Y aquí muero. Maté a doscientos. Y en donde me salen dos, muero. Vaya. Vaya tontería, ¿eh? Pues nada, vamos al elevador, entonces. Eso no fue nada agradable. Le habrán dado a un generador. Dame una mano. ¡Sale un poco más! Nate, muévete. No hay caso. Restableceré la electricidad. ¿Vas a estar bien? Sí, ojalá hubiera traído algo para leer. El cortocircuito fue en el piso más alto. Ten paciencia, ya lo arreglaré. Vaya. Ok. Excelente. No hay luz y hay una chica atrapada. Juro por Dios y hay un zombi a la vuelta de la esquina. De nuevo sin la chica, ¿no? Vale. ¿Qué es esto qué? 92 FS. 9 milímetros. ¿Cuántos tengo? 45. Y de esta, 64. Creo que voy con esta, entonces. Tengo más, ¿vale? Ok. Vale. Bien. Muy bien, vamos bien. Venga. Una por una. Y si me hago un poquito para acá. No, no puedo. No puedo porque está la bandera. Bueno, es que... Tiene una suerte para que le pasen estas cosas a este tipo. No hay nadie, ¿eh? Pensé que había alguien, pero no había nadie. Ok. Vamos. ¿Y esto qué es? Mira, me voy a llevar esta. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Creo que es mejor. Aunque no estaría seguro. ¿Qué? Ah, que ahora es por acá. Me cago en todo. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia arriba? Ah, claro, claro. Vamos. Ok. Bien. Había un... Viene, 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 viene. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Uf. Creo que no... No voy a poder a menos de que se quite este. Vaya, es que vienen los tres. Están los tres. ¿Y si me cargo? Es que están los tres. O sea, ¿qué hago? No se van a mover de aquí. Me cago en todo, chaval. Bueno. Vamos. Uno menos. Uy. No lo pude agarrar. No lo pude agarrar. Ahora sí. Vamos. Vale. Creo que le vi en la cabeza. Uy, cuidadito, ¿eh? Vamos. Muerto. Increíble. Muy bien hecho, ¿eh? Muy, muy, muy bien hecho. Ok. No veo de momento más coleccionables. Nope. Bien. Pues vamos. Sigamos adelante. Es hacia arriba, supongo. Pero está súper sospechoso, ¿no? Ah, una hues. Perfecto. Vaya, es que la hues dura muy poco y soy muy malo. Entonces, mira, por aquí debería de haber algún tesoro. No lo hay. Bueno. Vamos, vamos. Eh, vale. Ahí hay una puerta abierta. Camino, secunda. Mira, veo uno ahí abajo. Cuidado, ¿eh? ¡Esto se acabó! Cuidado, me están viendo. Me están viendo y no sé... No sé de dónde. ¡Bajen las cabezas! Toma, chaval. A volar. Y el otro, ¿dónde está? No se acabó. No lo veo. Vi un tesoro ahí, ¿eh? Ahí está. Ya veremos ahorita. ¡Vamos! ¡Venga! Y... Vale, voy a brincar ahí. No, ahí no, tonto. Hacia acá sí se puede, ¿no? Vale, hacia allá. Muy bien. Y... Bajo. Perfecto. Subo por aquí. Muy bien. Dos coleccionables después de mucho tiempo, ¿eh? De no... De no ver ni uno. Ok, mate a los dos que estaban aquí. Al parecer. Armas. No ocupe de esta. Mira, me voy a llevar ya de esta, ¿no? Es que la web es en nada... En nada me la acabo. Eh... Muy bien. ¿Y ahora? ¿Por aquí? No, no parece. Ah, mira. Por aquí. Uf, cuidado. Uy, 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 uy. No, no, no. ¡Venga! Sí es mejor esta, ¿eh? Ok, a ver si le hace daño esto. No, creo que no. Le dio a su propio amigo, ¿eh? Oye, esta es buena. Esta arma es buena. Mejor que las que... Venía usando, ¿no? Es así. Ok. Venga, chaval. Eh... Vale, ahí... Esto es, ¿no? Sí, esto es, pero... Mira, por aquí hay un... Claro, claro. Puedo pasar. Perfecto. Venga, un tesoro. Muy bien. Muy bien. Cuando son intuitivos, son intuitivos. Pero cuando no... Uf, uf. Hay que buscarle... Pero muchísimo, chaval. Muchísimo. ¿Y a dónde voy a brincar después de aquí? O sea, si me subo aquí... Uy, uy. Ahí está. No lo había visto, ¿eh? Cuidado. Vamos para allá. Vamos para allá. Muy bien. Increíble. No. ¡Hala! Venga. Uy, no. Está muy atrás. Pero casi, ¿eh? Vamos. Dime que solo era ese. No, ¿verdad? No creo que lo pongan así de fácil, ¿eh? Ah. Vale. Entonces, sí. Listo, ¿no? Acá está, mira. Muy bien. Perfecto. No veo tesoros. Aquí está la escalera. Muy bien. Pues listo, ¿no? Vamos, chica. Vamos, chica. Ah, mira, 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 mira. Se metió aquí, ¿no? Y ahí sube ella. Creo que esto te está gustando demasiado. Pues claro, aquí no le gusta verte cuando subes. Vale. Venga, chaval. Vale. Así más seguros, ¿no? Mucho más seguros. Vaya alberquita, ¿no? Ok. Por aquí no se puede pasar. Por acá tampoco. Bueno, no sé. No sé. Bien. De aquí no sé, chicos. Me voy a dar un bañito. Polo. Vaya, me dieron un logro por meterme. Por meterme a la alberca. Me dieron un logro. Increíble. Supongo que hay que subir, ¿no? No. No. No veo nada. Vale. No sé qué hacer aquí, ¿eh? Se escuchan unos... Ah, mira, 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 mira. Este cable. Y sale de allá. Ok. Pues yo creo que hay que subir ahí. Creo que hay que subir ahí, pero... Bien. Mira, mira, mira. Ah, ok. Por aquí. Vale. Cuidadito, ¿eh? Sí, todavía hay más para preparar. Sí, ya vi. Así es, generalmente. Ya vi, ya vi. Vale. Muy bien. Increíble esta vista, ¿no? Mira cómo... cómo brilla. ¿No? Si notan el brillo, de repente. Paneles solares. Hay como un destello entre... Bien, seguramente hay que colgarse de aquí. No, no hay que colgarse. Bien. Aquí vamos. Solo hay que encontrar el templo correcto. Bueno, creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Ah, lo sé. Dímelo a mí. Quizá podamos... Oh, tengo. Tengo. ¿Ahí está? ¿Es ese? Sí, debe ser. El que está en medio de todas esas balas y explosiones. Mala suerte. Nate, ahí es donde está acampando la Zarevich. Esperaba que fuéramos en la dirección opuesta. Bueno, no hay muchas opciones, ¿no? Han visto Drake en el sector 18. Ah, mierda. No estaremos en el sector 19, ¿no? Revisan la ciudad. Encuéntralo y liquídanlo. Cuídalo. Hijo de perra. Bien, hora de irse. Vamos, Nate. Muévanse. Vale, chicos. Mira, hay destellos por ahí, ¿sale? Pero aquí se acaba el capítulo. ¿Vale? Increíble esta vista. Yo creo que aquí... Mira nada más. Esto es... Es que es bellísimo. Vale, pues nada. Miniatura ahí. Un saludo, pórtense bien y adiós.